Que me habéis dicho hay cosillas de programación y mola. ¿Qué dice? Dice Gongo, sí, sí, va en serio, casi, 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 lo habéis sacado. Gongo ha dicho lo de crear cosas de hacker, que sí que lo son, y Graizo ha dicho, a ver un momentito, que había dicho que se acerca bastante, un puerto random de esos feos, exactamente, un puerto random de esos feos. Pues eso, nada, cuando en el hacking hay una de las cosas que se hace en plan disrespect, es que cuando hackeas a alguien, digamos que la forma de quitarle la información se la tienes que quitar por algún sitio, y los ordenadores tienen unas cosas llamadas puertos, que son numeritos por donde sale o entra información, ¿vale? Entonces, básicamente cuando alguien hackea a alguien, estos son semillas normales, perdón, así, no hay patatillas, no hay patatillas, pero bueno, cuando alguien hackea a alguien y además saca la información por ese puerto, es como en plan, es como una especie de vacile, porque el puerto en sí, el 1337, si os fijáis en plan, en los números, traduciéndolos a letras, queda como L-E-E-T, ¿y qué significa L-E-E-T? Pues más o menos la pronunciación queda como Lit, o sea, Elite, ¿vale? O sea, como Elite o algo así, y eso es un poco de cachondeo, ¿no? Entonces cuando estás empezando a programar, lo típico así que te suena, que eso, que sueles encontrar por ahí, es eso, si quieres trolear a alguien, pues hackeale a través del puerto 1337, que es, vamos, es el clásico por excelencia para trolear. A ver, Santi, compañero, qué cosa más rara se está diciendo por ahí. Como dijo una vez una persona sabia y random de internet, te crees muy guay e inteligente con tus términos comedoritos y tu mierda de hacker, pero te meto una vaca en el cuello y no hay formativo que te salve, payaso, dice el señor lo que la hizo. Pues eso, yo lo cuento más que nada por si, más que nada por si veis, si de casualidad ocurre, ¿vale? Si de casualidad pasáis un escáner de antivirus o alguna cosa y aparece ahí que tenéis tráfico en el puerto 1337, ojo, cuidado, o sea, si os habéis instalado alguna cosa turbia y tal, ojo, cuidado, porque puede ser que os hayan pillado muy fuerte, o sea, que tened cuidadito con eso, tened mucho cuidadito por internet. Me gusta mucho tus directos, dice Santi, pues muchísimas gracias, Santi, de verdad, me alegra muchísimo que te mole. A ver... Esa es, es lo que te he dicho, tío, exactamente eso es, exactamente, tal cual, calcao. Lleva el compostator para la granja de algas, para que te dé polvo de hueso, buf, está muy lejos, ¿eh? Que así lo hacemos nosotros. ¿Se puede craftear el compostator? Uy, ojo que no, ¿eh? Espérate. ¿Se puede craftear el compostator? Si no, si no vamos media vuelta y lo pillamos, ¿eh? Compostator, a ver. Yo creo que se podrá... Minecraft, por favor, que no venga un creeper ahora, que nos revienta la cabeza. ¿Se puede craftear o no se puede craftear? Si no se puede, ojo, cuidado. No me carga la página de Minecraft Wiki. A ver, sí, 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 dice Gongo, vale, sí, 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 vale, tranquilo, tranquilo, que te estaba mirando el chat. Vale, pues ya está, pues pasamos el compostator, ya lo craftearemos, que no me apetece volver. Me han llamado y me dicen que eres el mejor, dice Santi. Me alegra mucho que te mole, tío. ¿Por qué te corre el Minecraft a tan bajos FPS? Dice... Bueno, pregunta, pregunta Iván. A ver, el problema es que el Optifine no ha salido de forma, digamos, estable en la 1.15. Y hemos tenido el problema de que no nos funciona, así que no podemos ponerlo. Y Mirror26 acaba de hacer un follow, así que muchísimas gracias Mirror por ese pedazo follow y bienvenido o bienvenida a la comunidad. A ver, ¿por dónde teníamos la casa? A ver, y si de paso encontramos otra granja más cercana sería maravillosa. Y Santi, Santi acaba de hacer un follow, así que muchísimas gracias Santi por lo que habías hecho antes y por el follow, las dos cosillas. Bienvenidos a los dos a la comunidad. Con Slabs, dice Gustavo, pues perfecto, pues con Slabs la haremos. Y Jero acaba de volver, dice hola, he vuelto por si me extrañaban, claro que sí. ¿Qué tal Jero? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta. ¿Cómo ha ido? Y Troque acaba de hacer también un follow, así que muchísimas gracias Troque por ese follow y bienvenido a ti también a la comunidad. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, me alegra un montón que os mole. Y, ojo, CristianBenite01 también acaba de hacer un follow, así que muchísimas gracias Cristian por ese follow y bienvenido. Estamos volviendo a casa porque ya hemos encontrado el poblado de aldeanos. Madre mía, y a ver, AbrilTTS21, ahora es parte de la comunidad, así que muchísimas gracias Abril por ese follow y bienvenido también a la comunidad. Bienvenido o bienvenida, Abril sí que puede ser nombre de chica. Bueno, mister, hasta mañana, dice Taki Rai. Pues hasta mañana, que vaya muy bien, Taki, que vaya muy, muy, muy bien. Manda, manda saludo a Micho que están comiendo un asado. ¿Cómo? No entiendo, Cristian. Pues un saludo a tus amigos. Y, a ver, Supra dice, ya funciona la Optifine, aunque sea prelice. No, no funciona, o sea, lo he instalado, lo hemos probado, lo hemos probado en directillo y salía en la pantalla en negro. O sea, no funcionaba, tío. No funcionaba. F, de momento no está, no está del todo. No lo mandes, ¿no? Nada, nada, Micho, Micho, solamente Micho y sus amigos, y ya está. No sé qué es Micho. Para el Compostator. Una U con slabs. Perfecto, pues entonces es muy fácil. Perfecto, perfecto, perfecto. MHG. ¿Quieres que te llame de otra forma? Bueno, gamer, te puedo llamar gamer. Pues de momento tampoco hay muchos con... Parece raro, ¿eh? Pero no hay muchos que tengáis solamente el nombre de gamer. Así que eso, te puedo llamar gamer. No se confunde. No hay más poblados por aquí, tío. Es que el poblado se está como a tomar por saco, ¿no? Nos toca peregrinar como unos desgraciados. Nos va a tocar hacer eso que habéis dicho, del portal al nether con... Vamos, ahí con de todo. Tendríamos que dar una vuelta, en plan así. Podríamos dar un poquito de vuelta, un pelín de rodeo. A ver si encontramos otro poblado que esté más cerca. Marcos, please. Vale, pues Marcos, Marcos. Marcos. Ah, o sea, que sí que te lo adiviné el otro día. Sí que te lo cacé, de verdad. No sabía si lo decías de broma. Pues te lo cacé, te lo cacé. Barras significa que es una referencia en términos de batallas de rap. Anda, pues no lo sabía. ¿Y qué significa barras en batallas de rap? Es un chiste que cuando dice los nombres seguidos parece algo raro. No sabía. ¿Este era el empujoncito que necesitabas? Están ahora todos viciados. Me gusta muchísimo, ¿eh? Me encanta que os muere la serie. Léeme arriba, dice Mecano. Vamos para allá. A ver. Que se me ha escapado. ¿Dónde estás? Aquí. Ahí te he pillado. A ver. Dos de pedernal más madera igual a mesa del fletcher. Con esa madera... O sea, perdón. Con esa mesa le das profesión a un aldeano y te da esmeraldas por palos. ¿Qué me estás contando? Pero eso es maravilloso, Mecano. Vale, pues a ver un momentito. Lo voy a apuntar para que no se nos olvide. Lo voy a apuntar muy rápido porque eso es maravilloso. O sea, dentro de los timos de los aldeanos... Yo pensaba que el de las patatas y el de los... Vamos, el de los cultivos era como el... Yo qué sé. El más facilillo ahí de timar para conseguir... Para conseguir esmeraldas fáciles. Pero vamos, esmeraldas por palos ya me parece absurdo. O sea, es maravilloso. Qué maravilla. Cómo mola. Muchas gracias, Mecano. A ver. ¿Usas una capa? No, no tenemos capa. Somos unos vampiretes. Bueno, ahora no se ve mucho. Tenemos los ojos rojos. Así a los steampunk. Mira, os voy a enseñar la... Ay, no. No la voy a enseñar porque tenemos todo el inventario lleno. Pero eso. Somos unos vampiretes. La skin que tenemos es de vampiretes. Y es una personalizada. Nos la hizo Yusemi. Yusemi Leok. Y está súper chula. Desde entonces, vamos. Es que desde entonces no creo que use otra. Es que es maravillosa. Me encanta. Una ovejilla. Ahí está. A ver. ¿Habrá por aquí una bruja piruja o algo? Como vamos. Estamos ya cerca de casa. No nos queda mucho para llegar. Ojalá encontremos un poblado más cerca. Sería maravilloso. Y Rodri. Hola, Reza. Buenas tardes. Una pregunta. No puedo capturar juegos con OBS. Me aparece la pantalla en negro. He probado de todo y no me anda. Pues, Rodri. Es que no sabría decirte qué es. O sea, tendría que ver el error. O lo que sea. Pero igualmente. O sea, mira a ver tutoriales en YouTube. O a ver qué cosa te podría faltar. Porque eso, la verdad, es que nunca me ha pasado. A mí en OBS siempre me ha ido muy bien. 32 palos una esmeralda. Ay, Dios mío, Jero. ¿Qué me estás contando? Pero si eso es maravilloso. 32 palos lo sacas de la nada. En plan, respiras un poquillo. Talas un árbol. Y vamos. Tienes ahí 25 esmeraldas. Es maravilloso. Vamos a dormir. Antes de que venga un creeper. Ah, la granja de slime. Dice Felipe. La haremos. Pero más adelante. Un poquito más adelante. Que de momento los slime no nos hacen falta. Pero para el futuro sí. Así que si matamos al dragón y tal. Y ya vamos un poquito más en plan. Bueno, pues el objetivo principal de la serie he conseguido. Después el bonus es el Wither. Y una vez matemos al dragón y tal. Pues podemos hacer la granja de slimes. Me molaría hacerla. En este hardcore. Uy, en este hardcore que no sé hablar. La bruja piruja. En este hardcore me molaría muchísimo hacerla. O sea, trampas. En plan, hacer un montón de trampas de mobs y demás. Y sobre todo comprenderlas. En plan, porque hay algunas que son muy interesantes. Hay algunas trampas. Sobre todo, mira. Hay una trampa que es de lo que tú quieras. Pero es muy costosa de hacer. Que es de zombies, de creepers. Uy, de zombies, de creepers, de esqueletos. De lo que tú quieras. Y se hace en altura. Se hace como un montón de pisos y demás. Entonces, ¿en qué se basa o en qué se basaba esa trampa? Porque igual ya la han cambiado a 1.15. ¿Vale? Pero suponiendo que no la hayan cambiado. ¿En qué se basa esa trampa? Se basa en el pathfinding de los mobs. Y eso está súper chulo. Que eso es, con la trapdoor, por ejemplo. Los mobs se piensan siempre que está desplegada. Por la forma en la que están programados. Se piensan siempre que está desplegada. Entonces, si tú haces un camino con trapdoors. Y de forma que los mobs puedan llegar de un punto a otro. Pero las dejas recogidas de forma que no puedan llegar. Porque se van a caer. Se van a meter ahí un tortazo. Pues los mobs son tontísimos. Se piensan que sí pueden entrar. Y se tiran. Se tiran directamente abajo. Entonces, con esa mecánica se construyen trampas muy chulas. El grinder, dice Diego. Dice, funciona igual. Pues toma ya. Pues esa está muy guay. Puedes convertir los aldeanos en zombies. Después curarlos y te dan cosas más baratas. Sí, exactamente. Eso también. Eso se utiliza también muchísimo. A ver. Pues vamos a tener hoy un poquillo de mala suerte. Porque, bueno. Solamente hemos encontrado un poblado. Pero es que hay que hacer una peregrinación. Que madre mía. Increíble, ¿eh? O sea, hay que ir muy lejos. Toma, de regalo. Vamos a comer. Que aún nos viene un creeper y nos revienta. Y Anti acaba de entrar. Dice, madre mía. La ingeniería Minecraftiana. ¿Qué pasa, Anti? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va? Diego dice, a ver. La que dices tú es la versión pocha. Dice Diego. Bueno, es una de las versiones que es funcional. Lo que sí que es funcional. Lo que no sé es como... O sea, no sé si han salido más. O qué onda. Eso ya lo iremos viendo. A ver. ¿Qué más cosillas? ¿Puedes convertir los aldeanos en zombies? No era esa. Vale. Dice, ya son las nueve. Vete a cenar, dice Nicolás. Ahora en nada, ¿vale? En cuanto lleguemos a casa, más o menos, por ahí más o menos, pues imagino que por ahí chaparemos. A ver si encontramos un poblado antes de llegar a casa, que eso sería magnífico. Como encontremos un poblado. Ahora estamos haciendo un poco de rodeo, ¿eh? Estamos dando aquí un poquito de vuelta. Si encontramos un poblado que esté más cerca, vamos. Tenemos una suerte increíble, ¿eh? Si pasa eso. A ver. Estaría súper guay, ¿eh? Sobre todo así en lugares que son súper despejados es fácil encontrarlos. Pues estaría de maravilla. Mira, va un poquillo a regular porque está cargando mundo, ya lo sabéis. Está cargando mundo y el Minecraft sin Optifine es que va horrible, tío. No sé cómo lo han programado, que es que va horrible. Madre mía, mira, mira, mira. Mira, le está costando, ¿eh? Ojo, pero, pero, ¿qué es esto que me estás contando? Y muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Ha sido, a ver, ¿quién ha sido? Ox, Ox M. Ox M. No sé cómo sale tu nick. Pero bueno, ahora, ahora si quieres me lo puedes decir y te pronuncio bien. Pero muchísimas gracias de verdad por ese pedazo de follow y bienvenido a la comunidad. O bienvenida. 1080Ti y lagreándose en el mundo de cubos. Es que por eso te digo que es que el Minecraft está... Madre mía, tío. O sea, está muy mal programado, la verdad. Acabo de hacer una granja de tridentes en mi survival y funciona bien. Toma ya. Ah, por cierto, antes de que se me olvide. Antes de terminar el capítulo de hoy, mira, como bonus para terminar el capítulo de hoy. ¿Os acordáis ayer que os dije que os iba a enseñar la silla gaming con la que hacía directos, pues, cuando empecé y todo eso? ¿Os acordáis que lo dije? Pues hoy me la he traído porque el otro día estaba en el otro cuarto y no la podía enseñar, pues no la tenía cerca. Pero hoy me la he traído y os la enseñaré, ¿vale? Cuando lleguemos a casa os la enseñaré. Os enseñaré la silla gaming que usaba antes porque, spoiler, no es una silla gaming. Vais a flipar. Esa silla, dice Carolina. Esa, los veteranos ya la conocéis. Esa silla. Sí, enséñala, please. Me entra curiosidad. Dice Creepypato. Pues luego cuando lleguemos a casa os la enseñaré cuando lleguemos a casita. Y vais a flipar. Vais a flipar. Y ahí me tiraba, pues, unas 8 o 12 horas diarias, más o menos. Y en la stream de 24 horas, en esa silla. Bueno, que al final fueron 25 y media, ya lo dije, pero eso, 25 horas y media con el culo en esa silla. Vais a alucinar, ¿eh? Vais a alucinar. Anti, dice por ahí Carolina. Carolina. Hola, parecerá, soy de Colombia. Dime Juan. Saludos. Vale, perfecto. Pues, Juan, un saludo, tío. Un saludo. Bueno, tú eres de Colombia, yo soy de España. Un saludito. A ver. Si curas a un aldeano bibliotecario, te da libros como Mending por una esmeralda. Madre mía, eso está de roto. Y eso es que me da hasta miedo, tío. O sea, Mending por una esmeralda maravilloso. Lo que sí que necesitamos sí o sí es feather falling. O sea, eso es que nos hace una falta brutal. O sea, sí o sí, ¿vale? Eso es un fact. Necesitamos feather falling. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir acercándonos a casa en vez de alejarnos. A ver. Y es hacia allá, ¿vale? Nuestra casa está por aquí. Entre estas dos montañas, básicamente. ¿Cuánto mides? Pregunta Nacho. 1,70 más o menos. Un poquito más de 1,70. 1,70. Luego me pasó otra vez. Bye, dice Juan. Hasta luego, Juan. Que vaya muy bien. A ver. ¿No piensas hacer un canal de tutoriales? Pregunta Nicolás. ¿Tutoriales de qué? ¿De programación o algo así? No, en principio no. En principio no vamos a hacer eso. Ya directamente con los streamings que hacemos aquí, pues siempre me preguntáis alguna cosilla o cómo funciona esto, como tal. Y os lo explico en el momento, pero no... Pero un canal de tutoriales no. De hecho, los streamings de programación que vamos haciendo luego no los resubo a YouTube. Porque solemos poner ahí musiquita o algo. Juan, no hace falta que escribas en mayúsculas. Te entendemos igual. Dice, no me olviden. Bye. Hasta luego, Juan. Que vaya muy bien. Pero eso. Para la próxima vez que vuelvas, no hace falta que escribas en mayúsculas. Te leemos igual en minúsculas. Que si no parece que estás gritando, tío. Y en internet, como internet tiene esas cosillas, pues parece que cuando escribes en mayúsculas gritas. Entonces mejor en minúsculas. Me quiero suscribir con Prime porque es gratis, pero luego puedo cancelar la prueba. Es decir, lo uso una vez y luego dejo de usarlo sin pagar. ¿Se puede? Pregunta Supra. Pues no lo sé, sinceramente. No lo sé. Nunca lo he probado. Yo el Prime lo tengo, pero en plan pagando de normal. Lo que sí sé es que si eres estudiante, el Prime te sale súper barato, eh. Te sale muy, muy, muy bien. Te sale a la mitad de precio, basic. Que yo soy un desgraciado y no lo he activado. Siempre se me olvida activarlo, tío. Siempre se me olvida, pero hay que hacerlo. Si lo activas y demuestras que eres estudiante, pues te lo dejan a un 50% de descuento. Que está, joder. A la mitad de precio está que alucinas. Anda, un momentillo. Que se me acaba de... Ahí, ya está. Ahí lo tenemos. A ver. ¿Puedes configurar el Nightbot para que borre los mensajes escritos? Todo en mayúsculas. La red sale ya, pero no me gusta hacerlo. Prefiero decirlo de bot, porque si no, el Nightbot los borra y no sé por qué motivo los borra. Prefiero que no haya un bot que modere el chat. Me gusta, me gusta, para eso tenemos a los moderadores, me gusta que las personas, que los que están aquí en el chat sean los que decidan si hay que borrar un mensaje o no hay que borrarlo, lo que sea, que en rara ocasión se hace, pero bueno, eso. No me gusta que un bot tenga el control del canal. Me gusta que sea muy comunitario y eso. Y además, como por lo general, o sea, yo qué sé, por lo general, nunca ha pasado nada así chungo. O sea, siempre la comunidad y eso que tenemos, a mí la verdad es que me encanta. O sea, somos personas que tenemos cabecita, así que no hace falta tener un bot para quitar spam y cosas de esas. Después de la cuarentena, ¿cuál va a ser el primer lugar al que irás? Pues lamentablemente igual a la universidad, porque me tocará tener clase o etas a ver. Pero no lo sé, la verdad, me gustaría dar un paseo por la playa, eso me encantaría. O sea, dar un paseo por la playa, lo he hecho un montón de menos. Así que seguramente iré a un paseo de la playa que hay por la zona donde vivo y me quedaré ahí un ratito a que me dé el solete, que se está muy bien. ¿Y cuál va a ser tu lugar? A ver... Vale, esto ya lo había leído, esto también. Cuidado que nos caemos, ojo, cuidado, que no nos venga aquí una bruja piruja a darnos un abruzo que nos la lía. El cine, dice Nicolás, pues ojo, mola, mola que te cagas. Mejor empezamos dejando a los bots moderar tweets y acabamos con Terminator y máquinas esclavizándonos, eso es. Empezamos a violar las leyes de Asimov y se empieza a liar aquí que alucinas. Yo después de la cuarentena me voy al bar a emborracharme, dice Glacia. Perdón, Galaecia. No Glacia, Galaecia. Se me traba tu nombre un poquillo. Te voy a llamar Gala, por ejemplo, que es más corto. Gala es mucho más corto. Mejor Gala que Galaecia para que no me trabe. Te acompaño, dice Antti, vámonos. A ver... Hay un montón de gente haciendo drunk streams y cosillas esas. Gente que se emborrachan directillo y eso. Los invita a todos, dice Gala. Toma ya. A ver... Hace una granja de branch mining. ¿Qué es branch mining? Branch mining. Es para... Para minar ramas o algo así. Pues no hemos encontrado ninguna... Tócate los pies. No hemos encontrado ninguna aldea. Pues nos vamos ya directos a casa, eh. Está para allá. Esa es la montaña, vale. Esa es la montaña. O sea, nuestra casa está para allá. Vamos a dar por aquí la vuelta y ya está. Ya nos tiramos para casa así o así. Y os enseño la silla gaming que lo vais a flipar en colores. Porque no hay ninguna aldea cerca. Menuda exploración. Nos acabamos de meter entre pecho y espalda para... Bueno, hemos encontrado una que eso está guay. Hay que hacer un poco de camino de Santiago hasta llegar ahí. Hay que peregrinar como unos desgraciados. Hay que andar un huevo y tres medios. Pero al menos la hemos encontrado. Así que lo que podemos hacer es lo de los portales del nether que nunca lo he hecho, eh. Nunca he hecho portales del nether para hacer luego... En plan, para llevar aldeanos de un punto a otro. Y eso estaría muy guay, la verdad. Molaría un montón. ¿Peligroso de la leche? Sí, pero divertido también. Así que vamos a probarlo. No es una granja. Es una forma de minar para conseguir diamantes, etc. Ah, vale. Eso sí, eso sí. Eso sí, eso sí que lo conozco. ¡Ostras! ¿Un esqueleto? Estaría por ahí. Y Andrés Kun. Acabo de hacer un follow así que muchísimas gracias Andrés por ese pedazo de follow y bienvenido a la comunidad. Ahí está la casa. Ahí la tenemos. ¡Ojo que se viene! Y además, perfecto porque se está anocheciendo que esto es súper bonito. Hemos venido con pan, con de todo. Ya tenemos aquí para hacer la granja de cerdetes y de vacas. O sea, que genial. Y estos árboles, pues bueno, en algún momento de la vida pues crecerán, ¿no? Crecerán y a ver si tenemos la suerte de que alguno nos dé el panal de abejas al lado de los cultivos. Que eso, vamos, estaría espectacular. Además que queda bonito tener un árbol con abejas. Quedaría súper bonito. Vamos para allá. Vamos a dormir. Nos comemos otro panecito más. Ey, dice Andrés. Muchas gracias, Andrés, por el follow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuándo te sirva la Optifine? ¿Te vas a poner shaders? Pregunta Felipe. Si ponemos shaders van a ser muy sutiles, pero muy, muy, muy sutiles. ADS, dice Command Disque. ¿Cómo que ADS? Eso no sé qué significa. Ah, me puedo apuntar yo también, dice Gamer. Hombre, por supuesto. Y CorreX González acaba de hacer un follow, así que muchísimas gracias, Corre, por ese me hace follow y bienvenido a la comunidad. Y os voy a enseñar... Hola, dice por ahí Corre. ¿Qué tal? Corre, ¿cómo estás? Bienvenido. Volví y dice Juan. Bienvenido de vuelta, Juan. Os voy a enseñar, ahora que hemos llegado a casa, lo prometido, se duda, os voy a enseñar la silla con la que hacíamos directos cuando empezamos y hasta hace bien poco, hasta que no pasaron varios meses largos, no me pillé esta porque es que ya echábamos tantas horas aquí es que rentaba demasiado. Y mirad esto. Os la voy a enseñar, ¿vale? Os la voy a enseñar. Mientras está ahí el Minecraft con las cositas, avisadme si veis por ahí un creeper o si se nos lanza un phantom toloco a la cabeza. ¿Vale? Y preparados, que se viene. Apartamos esta, que esta es la guay, y... ¿Estáis listos? Ojo, ya estáis viendo aquí la cabecita de la silla, ¿eh? Ya estáis viendo el respaldo, ¿vale? Mirad lo que mide, ¿vale? Me mide más o menos por aquí, por la cintura. Spoiler, silla de colegio, dice Felipe. Ahí está, perfecto. Y, eh, Matri, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos para allá, ¿eh? Miradla. Atentos a la silla gaming. Ojo, cuidado, ¿eh? Silla gaming turbo 3000 con 16... No, perdón. Con 64 gigas de RAM. Ahí está. Un procesador, por lo menos... Vamos, esto es un i10. Esto es... No un i9. Un i10. Esto es un i10 cloqueado de, eh... No sé, de... Onceava generación. ¿Qué os parece esto, tío? O sea, pues con esto, con esto de aquí, que es de madera, ¿eh? Sirve también para tocar a la puerta si tu madre no te atiende al timbre, le tocas la silla y te abre la puerta. O sea, brutal. Increíble. Ahí está. Pues con eso hacíamos directos de entre 8 o 12 horas y también hicimos el de 25 horas y media. O sea, que brutal. Y ahí estamos. Es una silla secundaria. ¿Qué os parece, chaval? Y eso es. Pues con eso... Madre mía. Con eso nos tiramos ahí un huevo. Y, por supuestísimo, con los RGBs, ahí los veis brillando. ¿Veis estas cositas de aquí? ¿Veis estas cositas de aquí? Estos son RGBs. Estos ahora mismo están en blanco, pero los podríamos poner en todos los colores porque es una silla gaming y tiene RGBs. Es peor que mi silla antigua. Estáis poniendo por ahí resala F, resala F. Madre mía, tío. Madre mía. Es que es brutal. O sea, la silla esa es maravillosa. Hay ahí Fs, Fs. Esas Fs. No veo nada en la silla. Dice Matrix. ¿Qué te parece? No, no. Pero tiene ahí... Tiene 64 GB de RAM, un procesador. Es que es brutal. Es brutal, es brutal. Estoy poniendo por ahí. A ver. No borréis las Fs, ¿eh? No la borréis, no la borréis. Ahí, esas Fs, esas Fs. Todo va allá, chaval. Bueno, edad de la piedra, eso es... Sí, 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 sí. Alucinas. Alucina la silla, tío. Alucina la silla. Y está acá, ha puesto por ahí la carita. Alucina la silla. Pues eso. Pues con eso fue con lo que empezamos, tío. O sea, flipas. Voy pa' la sillita. Sin duda peor que la mía, F. Pues eso. Pues se me quedó el culo plano. O sea, a partir de ahí, el culo así. O sea, completamente plano. Hecha de imaginación. O sea, bruta. Pero bueno, ya está. O sea, por suerte ya tenemos esta. Que esta es mucho mejor. O sea, no hay punto de comparación con la anterior. Así que ya no tengo el culo plano. Se ha recuperado el culete. Maravilloso. Ampollas en el culo, dice Nicolás. Pues básicamente. Me alegro de haber ido a la raid. Eres mi streamer favorito. Dice Marcos. Pues me alegra muchísimo, tío. Me alegra muchísimo. El culo. Versión Minecraft, exactamente. Eso es. El culo Minecraft Edition. ¿Qué os parece? Y vamos a hacer la despedida de YouTube porque ya por fin hemos conseguido llegar a casa y hemos conseguido el poblado y hemos hecho un montón de cosas. Ha sido un stream súper productivo. Así que ahora vamos a hacer la despedida de YouTube y no os vayáis porque ya sabéis que os van a dar murcielaguitos extra y aparte vamos a hacer feliz a alguien que lo más bonito. Y vamos para allá. Para los de YouTube. Si os ha gustado podéis dejar un like y muchas gracias por ver los vídeos. Hasta otra.